Me sorprende algo, Carolina habla de los partidos tradicionales como si ella perteneciera a un tercer partido y no al frente para la victoria, es que es el partido justicialista. Estás equivocada, este no es el partido justicialista, es una alianza de partidos con forma de la... Mi pregunta es, Carolina, ¿votarías en el presupuesto nacional los superpoderes? Los super, así llamados superpoderes que han sido votados democráticamente en el Congreso, significan una afectación de libre disponibilidad para la jefatura de gabinete de ministros que no supera el 1.5% promedio en los últimos años. Se ha hecho de esto una exageración como si esto permitiera al Poder Ejecutivo reorientar partidas a discreción en un volumen que no existe, que se refleja en los últimos años, Oscar. Discrecionalidad significa, el jefe de gabinete hace lo que quiere con las partidas del presupuesto nacional. Obviamente que los gastos fijos no los puede tocar. Le pedimos que permita la respuesta de Joto Aguas, si es tan amable. Sí, como decía, inclusive eso se reflejó en el último debate, en promedio en los últimos años nunca ha sido afectado en virtud de estos superpoderes, más del 1.5% promedio del total de presupuesto por resignación de partidas en virtud de los así llamados superpoderes. Doctor Aguas, la segunda y última pregunta. La segunda pregunta es esto, en la ley de democratización de la justicia, ¿apoyás la eliminación de las cautelares y la designación y destitución de magistrados judiciales por simple mayoría y no por los dos tercios de los votos como era anteriormente? No, apruebo la derogación, dijiste, de las cautelares, sino la iniciativa que se ha presentado en el Parlamento de reducción de las medidas cautelares del tiempo en que deben expedirse los jueces respecto de las cautelares, solo en las cautelares presentadas contra el Estado para evitar que este recurso jurídico termine operando como un juez en última instancia que se despide, es lo que hemos visto con la ley de medios que lleva 4 años de cautelares, que eso no significa la supresión de las cautelares. Respecto al Consejo de la Magistratura me parece que es un tema suficientemente importante que hubiera merecido un mejor debate del que tuvo. Personalmente no tengo una opinión definitiva acerca del aporte que significaría el voto popular de algunos de sus miembros. Sí creo que la integración propuesta, la incorporación de nuevos miembros, demás académicos, puede enriquecer al Consejo de la Magistratura. No, ella a mí me parece. Muy bien, es importante subrayar esto. Las preguntas deben tener una duración de 30 segundos y las respuestas de un minuto. Seguimos con el orden. Ahora invertimos el orden. Pregunta a la doctora Escoto y responde al doctor Aguayo. ¿Te puedo tutear? Sí. Tu partido acompañó a Unión por Córdoba en la mayoría de sus políticas, incluso las ha votado en la legislatura provincial, pero sobre todo en sus planteos frente al gobierno nacional. Por ejemplo, la supuesta deuda por la caja, reclamos de coparticipación y otras. Al mismo tiempo, tu partido y Unión por Córdoba invitan a los cordobeses a votarlos diciendo que conformarán un bloque único para controlar la Cámara de Diputados contra la mayoría del gobierno nacional que ha tenido estos años. ¿En qué se diferencian realmente? Mirá, te lo voy a contestar con mucha simpleza. Las políticas... A ver, vos no querés hablar de la Nación, vos querés hablar de Córdoba. No, te estoy haciendo una pregunta... Unión por Córdoba no quiere hablar de Córdoba, quiere hablar de la Nación. Yo quiero hablar de los dos, porque los dos son las mismas cosas. Yo también, yo también. Las dos son las mismas cosas. Muy orgullosamente en el caso de la Nación. El gobierno nacional tiene una estrategia populista, es una estrategia que empobreció al país, podemos hablar de eso. Y Unión por Córdoba tiene la misma estrategia. Las diferencias que tienen son simplemente de caja. La Nación le debe recursos a Córdoba y eso es cierto, pero no tienen otras diferencias. Yo, vos lo has visto, el gobernador de la Sota hablando de la inflación, hablando de la exageración en el cobro de los impuestos, el aumento exacerbado del gasto público. Son las mismas políticas, las que aplica el gobierno nacional que las que aplica el gobierno provincial. Por eso se ha empobrecido la Nación y por eso se ha empobrecido la provincia. Pero yo quiero hablar de la Nación, porque yo voy a ser diputado nacional. Yo también quiero hablar de la Nación, pero hago ahora mi segunda pregunta y dejemos el tema nacional para otros de las intervenciones. Yo te preguntaría, efectivamente vos criticás mucho el populismo y en alguna oportunidad has dicho que padecemos un populismo que ya lleva 70 años. De lo que infiero que desde el primer gobierno peronista hasta aquí no has visto ninguna expresión política gobernando la Nación que no sea populista. ¿Qué llamás populismo? ¿Y qué papel habrá jugado el radicalismo entonces? Una votación. Está corriendo el reloj porque de hecho sobrevino la segunda pregunta sin que le diéramos pie. Así que, bueno. El populismo es una estrategia de gobierno que tiene como finalidad permanecer el poder por el poder mismo. Y esa estrategia necesita absolutamente convencer a los electores, por eso ejerce un distribucionismo sin generar riqueza. El populismo empobrece al país porque se queda con los recursos y con el capital del país. Este gobierno se ha consumido 176 mil millones de dólares de reservas gasíferas y petroleras y no las ha repuesto. Se consumió 10 millones de cabezas de ganado, el populismo logra eso, y tampoco las ha repuesto. Se cerraron 4 mil tambos, no tenemos trigo, se consumieron el 60% de los recursos del ANSES y gran parte de las reservas del Banco Central. Todo eso sin reponer, eso es el populismo. Gasta y no repone. El país necesita generar riqueza, generar trabajo y darle oportunidades a los argentinos. Esto es lo que el populismo lo logra. Agradecemos a los candidatos que están respetando las normas del debate. Efectivamente ya hay debate ahí, confrontación de...